Música Un cordial saludo a todos los seguidores de la comunidad y deportes R17 Bienvenidos a esta nueva sección llamada opinando de fútbol En la cual una vez por semana hablaremos de todo lo que ha pasado en estos 7 días En el mundo deportivo, en el fútbol, con el Cúcuta Deportivo, la Selección Colombia En el fútbol internacional como la Copa Libertadores, la Champions League, la Copa América cuando llegue el momento Y de todo lo que pasa en el panorama deportivo a nivel mundial También y cuando sea debido hablaremos de nuestros deportistas Que se han destacado a nivel tanto nacional como internacionalmente Y apoyando como siempre el deporte cafetero Hoy vengo a hablar desde el Cúcuta Deportivo, un tema que está muy de moda Ya que es el líder por ahora de la Liga Águila con 6 puntos Y con una diferencia de más 4 goles, 5 goles a favor y un gol en contra Un equipo que empezó excelentemente, de una manera muy buena, este 2019 En una campaña que el Cúcuta Deportivo espera mantenerse en primera categoría Un equipo bien estructurado, un equipo armado por el momento Con un trabajo táctico y un trabajo técnico de parte de su director técnico, el Gallego Méndez Que ha hecho un grupo coaccionado y que también viene pues ya un grupo bien unido Un grupo unido, un grupo establecido, un grupo con ya su forma de jugar establecida Luego de un 2018 casi perfecto en números En el cual solamente perdió 3 partidos Y fue un equipo casi imbatido A lo largo del 2019, 3 partidos contando Copa y Liga El Cúcuta Deportivo se ha demostrado que es un equipo sólido, un equipo con trabajo Eso mismo lo dijo ayer su preparador físico Julio Charales Quien habló de que el equipo se estaba Preparando la parte física pero que estaba casi ya al 100% Y eso se quedó evidenciado en la victoria del Cúcuta Deportivo Contra Santa Fe en Bogotá 2x1 Una victoria que el Cúcuta no conseguía desde 1989 Cuando superó a Independiente Santa Fe precisamente Y que no ganaba en Bogotá desde 1992 Ya casi 27 años de aquel último triunfo en la capital del país Un equipo que tiene a dos fichas claves en las bandas Un equipo que aprovecha mucho las bandas Como es el caso de los jugadores Luis Miranda y Jason Núñez Que este año han tomado una dimensión más allá Eso debido a tres cosas Al gran apoyo que ha tenido el técnico con estos jugadores Además que se sienten ya más acompañados Con la llegada de Matías Pérez Que sin duda un engranaje importante en el Cúcuta Deportivo En la parte de la creación También está el caso en la parte de no solamente el apoyo Sino también de la constancia que han tenido estos jugadores ya En estos partidos tanto de pretemporada como los de Liga Águila Y también está la parte del envío anímico Y de la determinación que tienen los jugadores a la hora de ir al ataque La preparación que ha tenido el Cúcuta Deportivo Tanto física como mentalmente Sería un equipo aguerrido Sería un equipo que lucha y que quiera la victoria Un equipo claro en esos aspectos Lo cual ha hecho que el Cúcuta Deportivo logre estos seis primeros puntos Esperemos que el Cúcuta siga así Tiene a unos grandes jugadores Como fue por ejemplo el caso de Diego Chica ayer Que se lució en el partido Fue para mí una de las figuras Sin duda alguna de la cancha Además de Jonathan Agubelo Que ya está compenetrándose bien con Matías Pérez Y con Lagomar Hernández Que también ha sido otro factor importante de este jugador Que cuando ha entrado lo ha hecho bien A mi parecer me ha gustado Como lo ha hecho el jugador que viene del Deportivo Pasto Y también la parte defensiva hay que mejorarla Pero se le dieron cosas ayer buenas a Javier López también Que es uno de los fichajes claves de Cúcuta Deportivo Pues el lado de Juan Camilo Chavera Nada que decir un muy buen jugador Arquero, un muy buen arquero sin duda alguna Como siempre siendo figura Para el Cúcuta Deportivo Teniendo unas buenas atajadas Y también toda la parte de la defensa y el medio campo Creo que se ha compenetrado de una manera muy buena Para poder llegar a los delanteros Y hacer que el Cúcuta Deportivo marque cinco goles en dos fechas La última vez que el Cúcuta Deportivo había ganado En condición de visitante Había sido en el año 2013 Cuando superó a Nacional dos goles por uno En ese partido que el Cúcuta lo salvó el descenso directo Y lo mandó a jugar la promoción Que posteriormente perdió con Fortaleza Entonces es un buen abreboca de lo que será la temporada 2019 Esperemos que el Cúcuta siga así Y que siga manteniendo esa buena racha Que lleva el conjunto rojinegro El domingo a las seis de la tarde El conjunto motilón enfrentará al envigado Queriendo mantener esa buena racha que lleva Y esperando que el equipo de la ciudad Siga teniendo buenos resultados Que lo lleven a una buena campaña en 2019 Eso es todo por ahora La otra semana estaremos con otro video más Otro video de redacción Y un cordial saludo para todos Aquellos que están viendo la comunidad Y Deportes R17 Este fue un informe de Rafael Arámbula ¡Gracias!